Bueno, vamos en el living, ¿por qué? Porque vamos a presentar a la invitada del día. Ya contamos quién es, yo voy a contar. Cote vuelta. Actriz, humorista, cantante, influencer, grosa. Para todo. Madre. Es como en la época del renacimiento que tenía mil títulos. Mil títulos. Edita, maneja, habla por teléfono, todo al mismo tiempo. Cocina, ella es Dani La Chepa, amiga mía. Pero claro que sí. Le pasaban los dedos de la mano. Un aplauso. Habla por teléfono. Maneja, no está bien. No se habla por teléfono mientras se maneja. Se edita, pero no se manda. Se edita videos. Voy a contar una confesión. Mientras estábamos pasando rutina, Dani, estaba editando videos. No, no llegué ayer, no llegué ayer. Me quise acostar temprano para poder levantarme hoy tempranito. Y no, me quedé hasta las tres editando. Y hoy no me sonó. Hoy no me sonó. ¿Es para levantarte temprano? No, mi amor. No, mira la cara. Por eso queríamos contar la verdad. Dani, es de las mías. Diez años levantándome cuatro y media de la mañana. ¿Qué? Claro, porque yo hice diez años de radio. Ah, claro. Después la radio se vendió cosas que pasan. Y me quedé sin trabajo, ¿no? Por eso empecé a hacer los videos. Cuatro y media de la mañana. Yo me sacaba leche con el sacaleche. Le dejaba la mamaderita a Isa, mi hija, que bebé, y me iba a laburar. Dije, cuando salió yo en Instagram, dije, yo no te levanto más a las cuatro y media de la mañana. Salvo que me ponga una verdulería mañana y tenga que ir al mercado de frutos, claro. O con canillita. Exactamente. La única se justifica. Un puestito de diario o algo de eso. Pero no, nunca más. Ahora más o menos aquí te levantás. Hoy porque sos vos. La verdad. Me gusta eso. Porque por amistad. Sí, por amistad. Me le echan cara como diciendo, me estoy levantando por vos. Sí, hoy por vos. Bien, más o menos que tipo 10, 11 de la mañana. ¿Para qué te odia la gente? Y 10, 10. No, pero yo me acuesto tarde. Sos de trabajar más a la noche. Es workaholic. Yo te laburo todo el día. Chepi, sos workaholic, para los que no saben lo que es esta palabra, es como el adicto al trabajo. Que tu trabajo hoy en día pasa... No lo sé, no lo hablé con la psicóloga. Pero ella es psicóloga. Pero ella es psicóloga. Ah, claro, vos sos psicóloga. Te pregunto. Bueno, no sé. Y no sé, deberías de analizarme. No quiero... Pero, por ejemplo, te quedas hasta las 3 de la mañana editando un video y te levantás a las 10. Eso es hambre, no es workaholic. Eso es hambre, necesito comer. Me voy a laburar con la nena. Hablando de eso, un tema muy importante. Vos justamente dijiste, empecé con el tema de los videos, de las redes sociales, cuando me quedé sin trabajo en la radio. ¿Cómo fue este inicio en tu carrera que hoy en día la estás rompiendo, que te llevó hasta tener un Martín Fierro de los medios digitales? Sí. Gros. Es nada, me quedé sin laburo y aprendí mucho cuando estos golpes te ayudan a aprender. Aprendí que no te tenés que relajar con una sola cosa. Por lo menos, no sé si en el resto del mundo, no soy muy viajera, pero relajar en un laburo solo. Somos un número en el laburo, por más que puedas tener buenos compañeros y demás para tus jefes, para una empresa multinacional. Eso es un número. Y cuando no le serviste más, te fuiste a tu casa. Claro. Y vos te quedaste ahí, viste, y decís, uy, todo lo que no hice, por eso hay que tener muchos curros. Claro. Me gusta. Mi hermano está viendo... Mucho de Dani Lachepi. Sí, claro que sí. Qué sé yo, podés manejar un auto mientras también tenés otro trabajo. O sea, muchos curritos dentro de lo que cada uno puede hacer, ¿no? Y sepa hacer. Pero empezaste a usar el Instagram como catarsis, no, ni se te ocurría que ibas a hacer laburo. No, 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 yo veía que algunas famosas tenían como canjes, viste, yo laburaba con Nati Jota en la radio y con Iván. Sí, le mandabas un beso a Nati Jota que venga también un día. Y... Te la comprometes. Claro, tenés que venir. Mire, ella me acuerdo que tenía, que tiene lentes, ella usa lentes, y todo el tiempo hacía como historias. Yo decía, ¿por qué le dan a ella los lentes y a mí no? Yo no, si no soy miope. Claro, ¿por qué le dan? Yo también, viste, sacale los vídeos y yo los vendo, se los doy a mi vieja o algo, para que los venda. Yo lo doy todo a mi mamá para que lo reviente. Y es jubilada, cobra 11 lucas de jubilación, imagínate. Y no me imaginé que te podían llegar a pagar y esas cosas. Igual recién empezaba lo de Instagram. Claro. Y nada, empecé como una catarsis, como a contar lo que a uno le pasa cuando se queda sin laburo, viste, que tenés como una enfermedad que se contagia por teléfono, viste, que era súper amigo. Me quedé sin laburo y yo también. Exacto, viste, o que no te atienden, los que te atendían no te atienden, y qué sé yo, y vas, ahí te quedás como menos amigo. Viste, que hacés como un cosi y decís, ok, este sí lo es, ah, mirá este. Mira cómo me sopeña. Va estachando. Va estachando de la lista, como en cualquier cosa que te pase mala. Y nada, ahí empecé a hacer catarsis. Empecé a contar lo que es una mamá soltera, o sea, lo que yo soy. Sí, tu vida, básicamente. Claro, exactamente. Y resulta que lo que me estaba pasando a mí en ese momento era lo que le estaba pasando al resto. Generó empatía. Y generó empatía y mucha identificación. Y nada, empecé a, me empezaron a sumar madres, a compartir, a viralizar. ¿Sabés cuál es el video que la rompió? Viste que a veces decís, acá fue como un puntito de giro. Eh, punto de giro. Punto de inflexión. El cabulario que utilicés a la mañana. A la mañana, eso también hay que prestar atención. A la mañana, a la tarde te lo puedo decir, pero a la mañana hay que decir este éxico. Punto de gira. Eh, o sea, creo que lo que se empezó a viralizar fue un video con Isa, que es el de las malas palabras, que ya se venía viralizando, pero no tanto. Y ahí fue como, sí, que ella me decía, venía Papá Noel en diciembre, yo no tenía un mango, le dije, mirá, Papá Noel perdió la bolsa, pasaron cosas, que yo creo que no va a venir, pero con una cosita, nada más, agradecer que viene una cosita. Tenía dos años y dijo, dije, aparte si seguís diciendo malas palabras, no decía malas palabras, yo le inventé algo para lo que hacía mi viejo con nosotros, y nunca veníamos, Papá Noel. Y ella dijo ahí, claro, si digo ta, 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 y empezó a como nombrar las malas palabras, y fue muy graciosa y se viralizó. Eso es algo, otra cosa que te pasó, para los que no saben, Dani, con lo que hizo en su vida, la incluís mucho a Isa en tus... No queda otra. Es que está ahí, ¿no? Toda madre soltera. Sí, ella es un personaje. Ella es hermosa. Es una cara, es actriz. Es actriz, a ella le encanta actuar, y de hecho ella se metió en los videos, porque yo estoy como cualquier madre, separada, las 24 horas con la nena, y no vas al baño sola, no te bañas sola, nada sola. Si no te vas a vivir a las 3 de la mañana, cuando duermes. Exactamente. Ahí estamos viendo, mirá, en pantalla tus imágenes. Y tus caras, son hermosas. Y ella se metió, y bueno, y ella se crió con esa madre, ¿qué le vamos a hacer? Claro. Dani, tenemos... Daria no está, porque te diste cuenta. Daria no está. No, pero obviamente quería estar presente, y tiene un video para vos, porque te quiere preguntar algo. Uy, qué miedo que me da. Miedo. Mirale. Mirá. Hola, Argentina, ¿cómo andan? Espero que muy bien, sé que están ahí con Danila Chepi, yo soy fan de ella de hace muchos años. Se convirtió en una estrella en Instagram, para mí, la Messi del humor en Instagram. Y quiero que me ayudes, Dani, tirame, no sé, contame, ¿de dónde se te ocurren las ideas? ¿Cómo haces? ¿De dónde salen las ideas? Contame todo, Danila Chepi. Yo pensé que era intensa, sigo pensando y sabiendo que todo lo vio muy intenso, pero hay una intensidad acá hermosa. ¿Por qué me está mirando a mí? Es horrible. No, pero Danila también, Danila también. No, lo más, pero está bueno esto, ¿cómo se te ocurren tantas ideas? Es una persona que, porque a mí, la creatividad llega, por momentos uno se ve como con un límite en la creatividad. No, igual hay un límite. Yo, esta semana, por ejemplo, tuve mis temas personales y la creatividad estaba, pero no estaban las ganas, quizás, de sentarme o tenía, o había llorado y los ojos en compote y no da a parecer así, o sea, la idea es hacer reír a la gente y no deprimirla. Las ideas salen de lo cotidiano, o sea, con lo que, creo que si uno deja de mirarse tanto el ombligo y yo, 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 y mirás, no sé, a tu amiga, a tu amiga. Y ahí anotás. Al novio de tu amiga, yo cuando voy a la casa de Connie, o sea, yo me llevo... Ah, ¿venís a mi casa a sacar material? A sacar ideas. No, tu novio y yo. No, se inspira, se inspira. Pero vas a la verdulería y sacás una... Todo, todo el tiempo. El otro día fui al supermercado y había en la... cuatro personas delante mío, había el 80% de la segunda unidad, no importa de qué supermercado, ustedes hablan. Y estaba repleto el supermercado y empieza una chica a agitarla, ¿viste? Adelante. No, que esto, ¿qué pasa con el supermercado? Que tienen que poner más cajas. Y estaban todas abiertas, ¿viste? Porque lo hacen a propósito y mirala que no sé qué va a hablar. Entonces se acerca el de seguridad, empezó como a poner nervioso, porque vos te ponés a pensar, decís, tiene razón. Perdón, tiene razón, me están robando. Tiene razón, me están robando. No, pero te empezás a cebar, ¿viste? Como en el banel corecoso, cuando vas a poner la tarjeta y empiezas, este banco... Sí, perdón. El banco que no sé qué, que el banco, el cajero y que no sé qué. Y la empieza a... Sí, sí, se armó un quilombo. Bueno, y esta la empieza a agitar, ¿viste? Esa gente que tiene esa habilidad. Se acerca el de seguridad, le dice, señora, quiere pasar, o sea, como tiene alguna dificultad, no puede esperar, que yo... No, no, está bien, está bien. Te la pusiste nerviosa a todo. A todo. Te comé los mocos. A todo. ¿Qué es lo que estás haciendo? De ahí me llevé un video. Pero ahí puede ser también para un video o también para tu unipersonal, porque es... ¿No? Se saca... Sí, claro. Para el libro, porque vamos a contar, Dani está haciendo unipersonal, también escribió un libro. Está haciendo todo. Está haciendo todo.